La gestión documental es un proceso bastante importante para la organización porque permite mapear todos los procesos internos de la misma y tener bajo control toda la parte documental que es fundamental a la hora de demostrar gestión. La gestión documental es muy importante, es clave en una organización porque es la forma como podemos asegurar los procedimientos, es cómo asegurar todo el conocimiento que tenemos, es asegurar cómo funcionamos y por eso es clave para nosotros como unidad de proyectos y construcciones para asegurar todo nuestro funcionamiento, para transferir el conocimiento, para aprender obviamente, eso es aprender de la experiencia y obviamente estar comprometidos con el futuro de la compañía para que todo lo que hemos venido trabajando no se esfume y siempre quede todo lo que realizamos y el esfuerzo de todas las personas. En el área personal de seguridad de procesos, la gestión documental favorece significativamente porque permite tener organizado todos los procesos que manejamos y hacer algo sistémico alrededor de la organización. Para mí, la gestión documental es clave en una organización porque es el proceso donde podemos asegurar todo el conocimiento, todos los estándares y toda la experiencia que llevamos a cabo. La gestión documental para mí agrega valor dentro de una compañía porque es la forma que nosotros aseguramos los estándares, aseguramos el conocimiento y aprendemos a través de la experiencia. Es donde conocemos qué hacemos y de ahí podemos empezar a construir, evolucionar para un futuro mejor. Documenta bien y todo bien. Documenta bien y todo bien.